Son 60 con 23 Oiga usted por qué está grabando Grábalo, grábalo, grábalo Diga, como me estás cobrando 4 litros y medio Esto no agarra 4 litros, mi hija Mira, hace rato yo vine a mi carro A echar gasolina 40 litros, al carro no le caben 40 litros le caben, no le caben 50 Estás cobrando 50 litros Ahorita yo con este galón estoy comprobando Que me están robando Usted no puede estar grabando Esta gasolina dice que da litro por litro, ¿cómo es posible? Señor, usted ha de traer mal Pero aquí está ese galón Este galón agarra 3.78 No, 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 no Esta agarra 3.78 Tiene que marcar 4 litros y medio ¿Cómo es posible? A ver, pero no Están robando, están robando de aquí la gasolina La empresa es muy fiel con los clientes No, no, no Pues ni tan fiel, mire cómo está robando Usted está robando algo con ese galón No, ¿cómo va a estar y dónde se le va? ¿Para dónde se le va? O sea, uno de buena orden No, no, no ¿A dónde se le va el resto de la gasolina? No sea problemático Si no, no No, no No, grábala, mi hijo Grábala, grábala No, no, señor No le da caso a la muchacha Grábala A la fregada Ya estuvo bueno No, esto va a pasar a las mayores No, no, no Usted me está cobrando 4 litros y medio No tiene que pagar eso No, señorita ¿Sabes qué? Quédese con su pinche galón Ahí nos vemos a la chingada ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no!